Como Cristo viene y nos revela quién es Dios, es decir, nos revela quién soy yo, lo primero que sucede cuando él empieza a predicar y a decirle al hombre, a enfrentarle al hombre con su propia realidad, es que el hombre siente que esto no funciona, no va según los esquemas racionales. Perdonen tantos paréntesis, pero es fundamental que lo entendamos porque es la crisis del mundo de hoy. Si fuera la crisis del mundo de hoy, sin más, no tendría mucho problema. Bueno, pues es una crisis, pero cuidado, el mundo de mañana que viene, viene gracias a la superación de esta crisis. Por eso, el que no venza esta crisis de hoy, que es no aceptar lo que hay más allá de lo que vemos, está comprometiendo seriamente su mañana, porque el mañana que viene de la humanidad es justamente la aceptación de lo que no vemos. Es decir, una época que se llama de acuario, que en vez de regirse por la razón, se rige por el sentimiento. Eso es fundamental. Por lo tanto, tengamos cuidado. A veces hay cosas que uno dice, no lo acepto, bueno, y no pasa nada. Pero si ahora, en esto concretamente, dice, no lo acepto, estás cerrándote la puerta del futuro. El futuro que viene y que vendrá, se constituirá en tu mortal enemigo. Justamente porque el futuro crecerá y vendrá, gracias a esto que tú estás negando. Justamente porque el futuro crecerá. Aceptándolo. El mundo nuevo viene por aquí. La capacidad del hombre de aceptar y sentir y gozar aquellas cosas que no pasan por la razón, que van por el sentimiento, por la intuición, por la vibración, por la experiencia del hermano, experiencia del hermano y de Dios, por la vivencia mística, etcétera, etcétera. Y habrá que sumar a San Juan de la Cruz, el cual ya está viniendo y se le siente llegar, y Santa Teresa de Jesús y los sufíes, toda esta gente, están ya juntos armando corro y el ruido se oye ya. Los que no lo oigan, pues que tengan cuidado porque cuando estalle los va a pillar desprevenidos. Y gracias a Dios que esto va a estallar, porque es una etapa nueva, como digo, de la humanidad. Volvamos ahora, después del paréntesis tan cervantino, en un movimiento de Sancho, vamos a lo que decíamos. El hombre, al sentirse interpelado de verdad, cuando el hombre es conducido al cogollo, a la bodega de su propio ser, con lo primero que topa es con una ineludible sorpresa. Yo, para verme, he de pasar por aquí. ¿Claro? Pero yo no puedo pasar por aquí sin verme, o mejor dicho, no puedo verme sin pasar por aquí. Cuando se trata de estudiar en serio, hoy en día hay un síntoma, y no falla en ningún curso, qué curioso. Cuando se trata de... Cuando se hace en donde sea, en la facultad, o en el seminario, en teología, cuando llevas tres o cuatro clases, así un poco magistrales, y que tú crees que has dicho bien, siempre hay uno de primero o de segundo que levantó. Oiga, eso que ha dicho usted en cinco clases, y que nos va a explicar durante todo el año, no lo podría usted explicar en cinco minutos. Eso que ha dicho usted en cinco clases, y que nos va a explicar durante todo el año. Esto es el sistema Reader Digest. No lo puede usted decir en dos páginas. Claro, uno con la edad depende de ser educado, pero la consecuencia es inmediata. Mira guapo. Pues sí. Y como se puede decir en cinco minutos, elos aquí. Preséntate en junio a la examen. Y como el profesor, yo tengo una teoría muy especial, el profesor siempre suspende justamente. Siempre. Siempre. Y como el profesor... Si un profesor quiere suspender a un alumno, siempre le suspende justamente. Porque siempre sabe, al menos yo, por dónde pillar a cada alumno. Siempre. El profesor quiere suspender a un alumno, siempre le suspende justamente. Pues le suspende siempre justamente. Bueno, claro, hay que explicarlo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Tengo mucha experiencia en esto. Pero es verdad, ¿eh? Dice, este por chulo le doy un susto. Luego la pruebas, evidentemente. Pero le das un susto. Al más guapo. Que bueno. Siéntate. Dice, este por chulo le doy un susto. Le hace dos preguntas a las dos. Ya sé por dónde. Lo envuelves. Lo envuelves. Y el guapo del curso se rinde. Bueno, pues déjeme ya. Ya volveré a reposar. No. Te apruebo. Vete. Y el guapo le doy un susto. ¿Podrías haber suspendido? Siempre justamente. ¿Por qué? Por esta razón que digo. Hay cosas que a veces nos desparramamos y decimos en tres días lo que se puede decir en cinco minutos. Sí. Pero hay cosas. Por ejemplo, la entrega sistemática del saber. Primero se necesita decir largamente. Pero segundo y más importante es que el alumno no puede digerirlo sino en el tiempo. Yo te podría decir en un mes lo que te voy a decir en nueve. Quizás sí. Pero tú no lo asimilarías. Me da igual que seas guapo o no seas guapo. No lo puedes asimilar. El tiempo trabaja. Es como una enfermedad o una salud. Es igual. Se va haciendo con el tiempo. Necesitas un año y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete para llegar a saber lo elemental, para orientarte en la selva de este saber particular. Está claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues cuando un hombre se encara consigo mismo, escogido por Dios o por la fuerza de la vida, todo eso es igual. Escogido por una circunstancia de la vida. Y encarar, se encara consigo. Lo primero que dice es, pero vamos a ver, si yo he de ser sincero y me quiero conocer, justamente por aquí he de pasar. Pero si esto no pasa, no, esto yo, yo realmente no lo puedo aceptar. Ahí está el tema. Si no lo aceptas, no has topado contigo. Si lo aceptas, si eres capaz de decir, es que a lo mejor el primer encuentro conmigo mismo consiste en que debo aceptar que para conocerme he de saltar. Es decir, he de pasar por donde no se pasa. Se explica con los ejemplos. Fíjense, empiezo por San Juan, que será mejor empezar por el segundo. San Juan 10, en el 19, se dice esto, 10-19. Se suscitó un desacuerdo entre los judíos a propósito de estos razonamientos. Esto dejemos lo que nos interesa. Los judíos discuten sobre Jesús. Ha dicho unas cosas y hay un desacuerdo. No, eso no puede ser. No, ya estamos. O sea, como es Jesús, está ahí delante, es el hombre verdadero que soy yo, que debo ser yo para mí. El hombre verdadero los ha encarado contigo mismo, están en desacuerdo. Y muchos decían, está endemoniado, ha perdido el juicio. Es Jesús, el hombre verdadero. O sea, el hombre que soy yo, cuando topa con el hombre verdadero, que soy yo, que Dios es igual, el hombre verdadero en infieri, en tarea, que topa con el hombre verdadero que estoy llamado a ser, se pone en discusión. ¿Cómo puede ser? Sí, acepto. No, no lo acepto. Yo mismo me lo digo, ¿no? Los judíos rezongan dentro de mí. Sí que no. Y al final concluyo, está endemoniado, ha perdido el juicio. No lo acepto. Este hombre será siempre exterior a sí mismo. No se va a encontrar jamás. Habrá de encontrarse en otras esferas. Aquí no se encontrará. Ha perdido el juicio. ¿Ves el juicio? ¿Ves la razón? Ha perdido el juicio. Jesús, cuando revela, parece que ha perdido el juicio. Se ha vuelto loco. ¿Eres capaz de aceptarlo? ¿Eres capaz de aceptar cuando encuentras contigo de verdad lo primero que dices? Esto es de locos. Esto que somos nosotros, Jung lo vio en el inconsciente colectivo. Si pudiéramos asomarnos al sótano nuestro y mirar. Esto es de locos. Este eres tú. Este eres tú. Y eso que parece locura, la locura de la cruz, ¿de qué habla de San Pablo? Eso que parece locura es justamente tu inmensa grandeza. Claro. Fíjate. Para un vaso de dos centímetros cúbicos, el Mediterráneo debe ser una locura. Méteselo dentro a ver. Es justamente tu inmensa grandeza. Locura solamente depende de cómo lo mides. Pues te asomas a ti y lo primero dice, esto es de locos, esto es de demonios. Esto decían los judíos. Está endemoniado, ha perdido el juicio de Jesús, que es el hombre verdadero. Este mismo texto es que lo traen los sinópticos también, porque se ve que el hecho les sorprendió. Pero en San Marcos, que es el evangelista más corto, más corto de texto, el evangelista más corto, que es San Marcos, recogió este texto y lo puso peor todavía. Aquí eran los judíos, San Juan, pues es más educado, dice, los judíos habían, se perdían por ahí. Este está loco. En San Marcos, maravíllense y verán lo que sucede. Llegaron a casa y se juntó tal muchedumbre que no podían ni comer. Eso déjenlo, también es importante. Claro, cuando son muchos en un restaurante no hay quien coma, ¿verdad? Eso. Oyendo esto, sus deudos, sus deudos son sus familiares. Fíjense San Marcos. San Juan ha dicho a los judíos, ahora son sus hermanos, los primos y a lo mejor su madre. Muchos ponen aquí a su madre, una prueba de María como tanta. Oyendo esto, sus deudos salieron para apoderarse de él y devolverlo a casa, a Jesús. Porque decían, está fuera de sí. Estos no son judíos, son sus familiares. Los suyos no le recibieron, había dicho San Juan. Es decir que sus familiares, cuidado con el Evangelio. ¿Quiénes son los familiares de Dios cuando Dios se hace hombre? Los hombres. ¿O no? No somos sus familiares, no es de nuestra familia y de nuestra raza y hermano nuestro. Ahí está lo que dice. Cuando el hombre de verdad viene, que soy yo, y se presenta delante de sus co-hermanos, de los hombres, lo primero que ven dicen, mira, vamos al corro donde está predicando, lo recogemos, lo devolvemos a casa, lo encerramos porque se ha perdido él. ¿Ven la porrilla? Cuando el hombre se nos revela a cada uno de los hombres, lo primero que decimos es, esto es de locos. Bueno, pues ahí está. ¿Eres capaz de aceptarlo? Los que aceptaron que Jesús estaba loco y quedaron con él, pues ahí están. Ahora, los que creyeron que Jesús estaba loco y fueron a recogerlo, al final no lo recogieron, porque Jesús salió por la gatera. Ahora, San Juan sigue lo que he dicho de su madre, digo que, como es, el texto continúa, pero hay un trozo en medio y esto despista. Pero lo volvemos a poner peor y verán, ponemos en el lado peor. Oyendo esto sus deudos, salieron para apoderarse de él y devolverlo a casa, pues decían, está fuera de sí. Jesús está loco. Y en el verso 31 continúa. Vinieron, pues, su madre y sus hermanos, que que María Santísima posiblemente pasó por el tormento horrible de creer que su hijo, que predicaba contra el judaísmo, se había vuelto loco. Eso es terrible pensarlo, pero posiblemente está diciendo esto San Marcos. Vinieron, pues, su madre y sus hermanos y desde fuera Jesús estaba en un corro, armando lío, como siempre, y diciendo, qué templos y qué curas, venga, hombre. Y, claro, les llegaba a sus parientes, sus hermanos son sus primos o sus hermanos, lo que quieran llamarse, y su madre. Bueno, pues, vinieron cuando averiguaron que estaba loco, después de oír tanto, no sabéis que vuestro hermano está haciendo esto, no sabéis que tu hijo está predicando tal cosa. María era judía convencida, evidentemente, con una visión especial de Dios, pero con el tormento de la fe. No lo pierdan de vista, que lo hemos dicho de Cristo también, ¿eh? Cristo como hombre tiene fe, es decir, no ve a Dios directamente, es Dios, pero no le ve directamente y le pierde de vista en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tanto más con María. María es como hermana nuestra, mujer de fe, es decir, va por la oscuridad de descubrir a Dios a cada paso. Si no, María no tendría fe, si María lo tuviera todo claro, como muchos tontos creen, no sería hermana nuestra, sería divina. María pasaba por el tormento que pasamos nosotros de ir descubriendo la realidad de Dios en nosotros en cada momento de la vida, como Jesús fue descubriendo la voluntad de su Padre paso a paso. Si no, desmontamos la humanidad de Jesús y la humanidad de María, cosa que no se debe hacer jamás. Así que aquellos que se asustan por lo de San Marcos, que cojan recado de escribir una buena carta, yo les aconsejo a Alejandría de Egipto, querido San Marcos, no nos ponga usted así a María. Escríbanle. ¿Les contestará? Les contestará por aquí dentro, que contesta. Vinieron su madre y sus hermanos y desde fuera le mandaron llamar. Cristo estaba en el corro y se presentaron y dijeron, dile que estamos aquí. Estaba la muchedumbre sentada en torno a él y le dijeron a Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Lo buscaban para llevárselo, ¿eh? Porque les hacía quedar en ridículo, porque había perdido el juicio. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él le respondió, ahora se escapa, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Mis hermanos somos nosotros, y su madre también, los hombres. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo que? Que por aquí hay hermanos míos que me buscan, y quienes son mis hermanos. Y ahora taládrala por allá. Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor, escuchándole, dijo, He aquí a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas. El que es capaz de seguir conmigo, después del desastre que armo, este es mi hermano. Había tirado una piedra contra su hermana, San Agustín, que es el amo de la situación en el siglo V, dice, todo lo contrario. Seguramente María pasó por la prueba de la fe, y al oír un día tras otro, mira que tu hijo ahora se está cargando a los escribas, que son los teólogos. Y al día siguiente, mira que hoy está con los fariseos, que son los santos, y dice que no son santos, y que un publicano con piojos es más santo que un fariseo con ángeles, pero ¿qué está diciendo tu hijo? Hay que imaginárselo, fíjense, un pueblo pequeño como Nazaret, o como Jerusalén, un poco más grande, lo que le llegaría a la pobre madre. Y al día siguiente, oye, ¿qué dicen los fariseos? Que se lo van a cargar a ese tío. Fue rápido el tema, año y medio, dos, no predijo más Jesús. Y otro día, oye, es que ahora ha dicho que lo que dijo Dios a Moisés, que lo dice al revés, oye, y la pobre mujer como era humana debía decir, este hijo mío se habrá vuelto loco, dejamos el tormento. Y claro, y con sus primos, los hijos de Salome, que eran los primos de Jesús, la hermana de María, bueno pues, se pondrían de acuerdo, y bueno, hay que recoger al chico, hay que recogerlo, cogerlo. Claro, es que no nos imaginamos, como estamos tan divinizados con Jesús, la parte humana se nos va, y no es hermano nuestro. Cuando digo que Dios es revelación del hombre en Jesucristo, Dios se nos revela en Cristo, Dios nos dice quién es el hombre en Cristo, el cual es igual a nosotros en todo, menos en el pecado, pero también en la fe y en las pruebas, y mucho más María. Pues figurémonos esta situación que San Marcos brevísimamente ha recogido, y San Juan ha diluido en cuanto a los judíos, y ha matado, ha tapado a sus hermanos, porque justamente San Juan, como sabéis, era uno de los hermanos de Jesús, era primo. O sea que la familia baila, y San Juan la disimula, y los judíos decían, se han vuelto loco, los judíos que son, que eres tú, y Marcos que no es de la familia, y ¿cómo que judíos? La familia. Bueno, pues un día, después de tanto oír cosas, que de un mes o dos de oír cosas, se pusieron de acuerdo los primos y la madre de Jesús, y fueron. Y la encontraron predicando en un corro con la gente entusiasmada, no se atrevieron a taladrar el coro, se quedaron fuera y dijeron, pues, pues, me avisarle que estamos aquí. Y alguien le dijo, señor, tu madre y tus hermanos están aquí. Y él, que se dio cuenta del tema, estos vienen por mí, para llevarme a casa y encerrarme, evidentemente. Y dijo, y quienes son mi madre y mis hermanos, hablamos de la aporía, ¿eh? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos y mis hermanas, el que hace la voluntad de Dios, etc. Los que están sentados aquí, escuchando lo que digo, que no tiene sentido aparente, es decir, aceptan que no pasa, estos son mi madre y mis hermanos. Los que están ahí fuera, que no aceptan no pasar, estos no son mi madre y mis hermanos. Pero San Agustín, que está siempre al acecho, dice, ¿y esto qué es? ¿Un despecho a su madre? No. Jesús en aquel momento definió a su madre. Y quiso decir, mi madre no es grande, como pensáis, por haberme dado el ser el día de Navidad, María. Mi madre es grande porque acepta la aporía. Los que escuchan la palabra de Dios y están escuchándome, estos son mi madre y mis hermanos. Y mi madre escucha. Y en aquel momento seguramente María entendió perfectamente la voluntad de Dios. Es decir, no alejó a su madre, la definió, María es grande, no por haberme parido, sino porque acepta los caminos que no pasan, que aparentemente no pasan, que luego resulta que son los únicos que pasan. Ahora falta la segunda parte, está claro. Los caminos que pasan, pasan porque pasamos por ellos. Es decir, son de nuestra dimensión. Los caminos que no pasan, no pasan porque no pasamos por ellos, como el Mediterráneo no pasa por un vaso. Bueno, pues si el vaso empieza a decir, como ese agua no entra dentro de mí, no es agua. Esto es lo que decimos los tontos. Si el vaso piensa, dirá, si este agua no entra dentro de mí, es que es tanta agua que no me cabe. Eso es lo que no pasa, es una aporía. El Mediterráneo, por ser grande justamente, es minúsculo, pero en fin, por ser grande no cabe en el vaso, es una aporía. Así que el Señor Jesús nos está revelando hoy que cuando se trata de hablar del hombre, lo primero que topa uno es con el camino que no pasa, la impresión de que no pasa, la capacidad de aceptar aquello que parece inaceptable. Insisto mucho porque para mí es una de las lecciones, otra vez, centrales del curso y que además apoyan todo el curso que viene. Si no, no se sabe nada de Dios. Y desde luego no se sabe nada del hombre. Piensen ahora en la deformación a la cual nos ha abocado el racionalismo exacerbado. Este que dice, lo que puede ser pensado es verdad. Lo que me cabe es verdad. Así somos más orgullosos. Lo que me cabe, esto es verdadero. Lo que no me cabe, no es verdadero. Con lo cual yo soy la medida de la verdad, claro. Lo que me cabe es verdad. Lo que no me cabe no es verdad. Esto pasa. Esto no es aporía, esto es agujero. Por ahí se pasa. Muy bien. Bueno, pues el hombre del siglo XX es así. Lo que pasa es que el hombre del siglo XX, hemos de reconocérnoslo, el hombre del siglo XX, aceptando solo lo que pasa, acepta mucho porque hay muchas cosas que pasan. Fijarse por donde estamos hoy. Estamos en la cumbre de la 21a cultura, según Toynbee, pero la cultura, que sepamos, más elevada de toda la humanidad. Dominamos el mundo. No es verdad, pero en fin, dominamos el mundo. Y dominamos las estrellas. No es verdad, pero en fin, dominamos las estrellas. Y dominamos el átomo. Tampoco es verdad, pero sí lo dominamos. Es decir, ¿qué? Nos podemos pasar la vida felizmente jugando con los juguetes que tenemos. Y esto es la primera vez en la humanidad. Pues, ¿por qué no nos vamos a contentar con los juguetes que tenemos si valen para jugar toda la vida? ¿Verdad que sí? Y ahí estamos. Con tal que aceptemos lo que pasa, ya tenemos bastante. Eso es verdad, hay que reconocerlo. Ahora, la otra pregunta. Muy bien, el hombre del siglo XX ha llegado a aceptar que sólo lo que le cabe es verdadero. Pero es que le caben tantas cosas. Maravilloso hombre del siglo XX. Esto es verdad. La otra consideración. Y si ahora resultara que, sí que es verdad, que además de tener juguetes para jugar toda la vida felices, sin aburrirnos nunca, resultara que en la otra parte de la pared, donde no nos hemos asomado nunca, hay una cantidad de juguetes tal, que si los tuviéramos harían felices cuatro mil billones de vida que tuviéramos, porque no nos vamos a contentar con los juguetes que tenemos. Y si además se nos dijera, es que además, todos los juguetes que tienes y que te valen para jugar toda la vida feliz, no son más que juguetes de ensayo, para que aprendas a jugar con unos juguetes que no tienes y que harán feliz una vida de cuatro mil billones de años, ¿qué diríamos? Esta es la verdad. Pero ya viene la pregunta. ¿Y esto cómo lo sabe usted? A por ya. O lo acepta o se va. ¡Alá! Sí, señor. Así es Jesús. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Sí, sí. Esta es la grandeza del hombre. Claro que parece una chulada y que desgraciadamente las religiones de la tierra, incluido el cristianismo, han jugado demasiadas veces con la aporía o con el misterio, que es lo mismo, para tapar ignorancias. Claro que sí. Desde luego. Y esto es lo que no se puede hacer. Cuando yo afirmo una cosa que no sé porque no la he estudiado, porque no la sé, e invoco el misterio, estoy engañando. Ahora, cuando yo invoco una aporía, para tapar, la palabra que yo no sería buena, pero, bueno, pasémosla. Cuando yo invoco un misterio para tapar una cosa que no sé porque no la puedo saber y no la puedo saber de tan grande que es y de tan cercana que me es, entonces no miento. Estamos en lo mismo como la aporía. La aporía es aquello que no se puede saber. Muy bien. Y vieron los ríos por dos causas. Hay cosas que no se pueden saber porque son imbéciles, son tontas, no se pueden saber. Pero hay cosas que no se pueden saber de puro grande es que son. Ahí está. Cuando uno invoca el misterio para tapar lo que no sabe, debiéndolo saber, está engañando. Pero cuando uno invoca el misterio para tapar lo que no sabe porque no se puede saber porque le desborda, entonces no engaña, entonces aboca al hombre a la capacidad grandiosa del hombre de aceptar aquello que no entiende, que es su propia grandeza. Ahí se llama, eso se llama el territorio de la fe. El hombre puede aprender la manzana, la del paraíso, del saber o del bien y del mal. Yo puedo agarrar la manzana con la razón, entendiéndola, la abro y digo, esto tiene el ácido tal, el ácido cual está compuesto porque, muy bien, yo desmonto la manzana y me la como por trozos porque me la sé, muy bien. Con la razón he cogido la manzana y me la he comido. Esto es un acceso a la realidad. Por la razón accedo a la realidad. Pero puedo también acceder a la manzana de la siguiente manera, decir, no sé lo que es una manzana, no sé nada, pero me la llevo a la boca, qué deliciosa. Y viene el químico y dice, ¿y sabes por qué es deliciosa? No. Y me va explicando durante tres o cuatro horas los ácidos y todas las sales que tenga la manzana, venga, explícármelo. Yo al final diré, he pasado un gusto tremendo de comerme esta manzana. Si tú no me hubieses dicho nada, el gusto era exactamente igual. Eso se llama la fe. Accedo a la realidad no por la razón, sino por la co-vibración con la realidad. Es decir, por el amor, por el entregarme yo o entregármela, la manzana a mí y comérmela. La fe es así. Yo puedo acceder a las cosas por entenderlas o por aceptarlas sin entenderlas, como puedo disfrutar enormemente comiéndome una manzana que no entiendo. Supongo que los botánicos entienden una manzana. Yo no la entiendo, la manzana, pero me la como y disfruto. Y hay más. Los goliardos medievales que se debían decir burradas, muy gordas. Esto es el final del 14 y ya la escolástica había dado su fruto y cuando se descompone el fruto, pues se descompone, es un fruto, pero que ya empieza a oler mal. Los goliardos están ahí y decían barbaridades tremendas como esta que estoy diciendo de la manzana. Saber es muy bueno, pero resulta que saber muchas veces no da gozo. Y lo decían con esta expresión típica de la taberna goliárdica. La mejor definición del vino nunca emborrachó a nadie. ¿Lo ven lo que es la razón? Yo puedo saber perfectamente lo que es el vino, químicamente saber lo que es el vino. Esto no emborracha. Puedo ignorar totalmente lo que es el vino, como Noé, nuestro padre, disfruto bebiendo y estoy emborracha. Hay dos formas de aprender. Una que es aprender poco, es aprender por la razón, saber lo que es vino. Y otra es zamparse una botella de vino. Y esto, lo segundo, que no es razonable, da mucho más gozo que lo primero. Bueno, pues Dios, sí, lo sé, medio por experiencia como todo, ¿Verdad que sí? Da mucho más gozo que lo primero. Pues Dios es igual, a Dios le podemos aprender de alguna manera, lo que podemos aprender que es muy poco, pero a Dios le podemos meter dentro, como la manzana, comida. Y entonces, ¿cuándo Dios transforma toda nuestra vida? Pero entonces hay que aceptarlo. Y aquí, ¿qué? Por la razón esto no pasa, pasa por la aprehensión. A Dios se le vivencia, se le experimenta. De Dios hay experiencia mística, no saber de Dios. De Dios no sabemos, pero el que ama a su hermano, este conoce a Dios. Descansaremos un poco y daremos luego otro paso más.